Hola amigos, el día de hoy te coment... Hola amigos, el día de hoy te comentaré lo siguiente. Hubo a su silencia este streamer, Natalon Funado, la polémica de Kendo y CG, QSMP, Almilcar y mucho más. Y para iniciar, hace varios días, el Dead comentaría cuánto costaron los Dead desafíos, y su opinión tras no ser incluidos en los S.L.A.N. El otro día les quería platicar algo, de que sí me ardí de algo de los S.L.A.N. y fue de que habían quitado los desafíos, pero me había ardido, porque me quedé pensando de que, wey, somos de que los únicos este año en cuanto a desafíos, bueno, en cuanto a eventos, que básicamente regalamos dinero todo el puto año, porque el año pasado pues todos vivían de Twitch Rivals, pero como se acabó Twitch Rivals ya no había nada. Y literalmente por buena onda y por sacar adelante el proyecto, nosotros fuimos de Twitch Rivals este año, o al menos al año pasado, y nos mandaron bien a la verga, nos mandaron bien al coño. No les miento, si no mal recuerdo, apenas hicimos cuentas, de cuánto se gastó en el año con desafíos y eso. Y es arriba de 50.000 dólares, o sea, fácil. Y eso es estimando, porque no me acuerdo exactamente el número. Pero en premios y así. A ver, tal vez no es lo que gasta un Rivals, ni de pedo, con los Rivals que hacían, que la mayoría eran 25K, 10K y así. Pero aún así, wey, o sea, si eso se daba un vergo de gente. No, así sí me ardí, wey, es una mamada. Quedan sacado los desafíos en general. Seguidamente comentaría sobre los aportes que hicieron los desafíos, y que no sería lo mismo hacer una serie por tu cuenta que hacerlo con un Twitch Rivals. El desafío iban juntos, iban juntos, y aparte era el hecho de que eran muchos y aportaban tanto entre todos, es lo que los hacía únicos. Literalmente es lo que los hacía resaltar sobre todos. No es lo mismo hacerte un evento patrocinado por Twitch Rivals y que ellos tienen el dinero y que tienen todo, que tú mismo hacerlo todo desde cero, ¿sabes? Con tu gente, con tus patrocinios. Oh, y eso, estoy hablando del dinero que puse en mi bolsa, ¿eh? O sea, hablando de dinero en general que pusieron compañías para que tenéramos de regalo, es más de 200 mil dólares en general de premios. No puedo subir aquí, no sé por qué. En otras noticias, tras hacerse viral la funa a un streamer argentino llamado Oki, algunos streamers opinaron al respecto como Girlf Nox, quien expondría lo siguiente sobre Twitch Argentina y razón por la cual no se relacionaría con ellos. Miren, yo les voy a explicar algo. Y esto se llama Twitch Argentina. Twitch Argentina se la pasa haciendo famosos a este tipo de personas. Chicos muy facheros que dicen levantarse muchas minas y que cuentan sus experiencias en boliches levantándose minas. Chicos muy facheros que invitan a minas a su stream y hacen contenido besándose con chicas o hablando de sexo con chicas. O sea, Twitch Argentina está repleto de este tipo de gente. O sea, yo particularmente no es una tiradera a nadie. O sea, hay gente que hace las cosas bien, que quizás no es mi contenido favorito. O sea, el morbo o contenido de morbo. Quizás no es mi contenido favorito y no creo que sea el más educativo o el más entretenido o lo que sea. Pero entiendo que haya gente que lo consuma y siempre que haya gente que lo consume, va a haber gente que lo produce. ¿Ok? Siempre y cuando todas las personas en cuestión estén de acuerdo, está perfecto. Háganlo, son adultos. Siempre y cuando sean adultos. Twitch Argentina atiende mucho a este tipo de contenido y tiende mucho a enaltecer hombres que se ligan a muchas minitas, hombres que hablan con muchas minitas. Pues, ¿qué pasa? Después terminan siendo hombres no tan hechos y derechos. Entonces, estuve a nada de tuitear y por eso después a mí me preguntan que por qué no me relaciono con la comunidad de Twitch Argentina. Seguidamente comentaría sobre el pronunciamiento que dio la novia de Oki tras la reciente funa y comentaría esto sobre Oki. Una banda. La inteligencia la persigue, pero ella es demasiado rápida, amigos. A ver, ser vegetariano no te hace no ser un maltrato de animales. Le creo que es vegetariano, lo dudo. Déjame dudarlo. ¿Y que en este video maltrató a un animal? Sí, punto y final. Punto y final. ¿Cómo vas a revolear el gato así? Punto y final. Maltrataste a un animal. Adicionalmente, mencionaría que para ella la novia de Oki estaría lavada de la cabeza por esto. Amigos, o sea, yo solo les voy a mostrar la... Miren la primer patada. Cuidadito. Tuki, miren la segunda patada. Tira con la mano, con la mano. Tuki, miren la tercera patada. O sea, creo que esta vez, porque lo acabamos de ver dos veces antes, sabes patear sin fuerza y globito para que no golpee. Esto lo hizo con ganas. O sea, esto lo hizo a propósito. ¿Por qué? ¿La quería golpear? No sé. ¿Quería un clip viral? No sé. No sé, amigos. Está imbécil. ¿Qué les puedo decir? O sea. Porque la tía se presta a esto. La mina está re mil lavada de la cabeza, boludo. O sea, a mí si me revolías el gato de la manera que lo hizo ese chabón, te pego una patada en el orto y no te dejo volver a entrar a mi casa. O sea, literal, mi casa es de mis gatos. Mis gatas son mis hijas. Yo las gesté. Tengo una ecografía de cuando tenía mis gatas. Y yo hay veces que estoy re mil recansada y me está rompiendo la pija la gata. ¿Me entienden? O sea, me está molestando porque yo quiero dormir porque estoy cansada. Pero ella lo hace de amor o lo que sea. ¿Ok? En mi vida se me cruzaría a mí por la cabeza rebolearla de esa manera. ¿Ok? Jamás en mi vida se me cruzaría de la cabeza. Y si yo veo una persona externa que revolea a un gato así, yo te pego una patada en el orto y a mi casa no volvés a entrar. Pero la chabona está con él hace quién sabe hace cuántos años y tiene la cabeza re lavada. O sea, para mí, si te pegan de esa manera con una pelota o lo otro tipo... O sea, me parece una banda. Y que la piba salga a defenderlo me parece también un montón y como que no le importe que maltrató al gato. Me parece una banda. O sea, me parece que la mina está re mil lavada de la cabeza. Que no es nada raro. O sea, el real amiga date cuenta. Ajá. O sea, que no es nada raro. O sea, es muy típico chicas que defienden a sus novios a capa y espada. O sea, no es nada raro el otro mundo que esté en la base de la cabeza. Pero para mí la piba está lavada de la cabeza. Ahora vamos con algunas actualizaciones rápidas sobre la polémica con Uwosu y demás. Tras todo lo acontecido, Drake Out en su momento daría el siguiente comunicado. Bueno, aprovecharon el tema y me tildaron de mártir con cosas ajenas. Ahora de repente soy el causante de todos los problemas de los tubers carita riéndose. Pero bueno, es muy fácil hablar y decir que hable con gente que ni conozco y atribuirme tus peleas con otro. Dicho esto, ya estuve hablando ayer y recibí algunas disculpas porque en ningún momento se me quería cargar el muerto y menos de cosas random. Lo entiendo, pero igual les digo que no me va a afectar por el hecho de que mis redes están out. No vivo de ellas. Solo las usaba para distraerme y muchas veces desconecto por meses para temas de estudios. Así que seguiré tranquilo y aprovecharé para por fin dejar de mirar tanto redes. Y como en realidad soy ajeno, el tiempo demostrará que no me puede llegar nada y con el otro tema. Cuando cumpla la confidencialidad y el resto de acuerdos, se sabrá todo y ya. O sea que no tengo ni puedo hacer nada al respecto. Eso sí, ya no vuelvo a ayudar a gente a crecer sin cobrar. Que luego se me dice de todo cuando ni dinero gano carita riéndose. Tema del debut nuevo y vuelta a redes. Simplemente lo cancelo. Llevaba programado tiempo porque lo anuncié hace un año. Se ve en la propia cuenta y en el video de YT anunciándolo. Por el resto, a él arroba ese que me escribieron, seguimos en contacto como siempre. Fue una buena charla la de ayer con creadores y estuvo entretenida. Por lo demás, pues simplemente nos vemos. Por otro lado, Raku mencionaría que tendría problemas con la agencia ya que al parecer esta le pediría un reembolso de las donaciones que le hicieron a ella. Los de la agencia rosadita me andan pidiendo reembolso de todas mis donaciones de coffee que iban dirigidas a gastos de mi operación y la de mi gatito. Ellos saben perfectamente en la situación vulnerable en la que me encuentro. Esto es el colmo de los colmos. Esta solo es una prueba de las muchas de que estas personas son muy pero muy malvadas y que solo buscan hacer daño. Asimismo, otra situación que pasó es que Ender Tuki comentaría que la agencia rosada le habría puesto un strike en YouTube por subir un video en el cual se encontraría el logo de la agencia. Calladito públicamente pero por atrás del escenario queriendo tapar la noticia de que no solo formabas parte de esto sino que quieres salir totalmente invicto del problema. Estás en la misma bolsa que todos los demás maltratados. Arroba Roldier Gracias, una VTuber llamada Sege quien sería la exnovia de Kendo realizaría estos tweets tras ser mencionada para increpar o funar a Kendo mientras pasaba toda esta polémica con Uwosu. Ya por favor, paren. De verdad estoy cansada de seguir siendo nombrada cada que quieren funear a Kendo. Ustedes no saben lo doloroso que fue todo para mí. Todo lo tuve que callar y vivir sola. En 30 minutos hablar en stream de todo y será la última vez que hable de este tema y no arroba Kendo Morph. No quiero que ser tu amiga. No quiero nada que tenga que ver contigo, ¿ok? ¿Para que me das follow? ¿Quieres que haga como que nunca pasó nada? ¿Eres tan hipócrita? Seguidamente, Sege prendería directo y hablaría sobre cómo conoció a Kendo, detalles de su relación, momentos de conflictos y demás que pueden verlo a detalle en su directo ya que lo que abordaremos son las siguientes declaraciones que hizo Sege y razón por la cual fundarían fuertemente a Kendo. Él me dijo que fuéramos a su hotel para dejar sus cosas. Y pues yo dije, bueno. Y llegamos al hotel. Me senté yo en la cama y él cerró las cortinas y se veía todo oscuro. Y yo tenía mucho miedo. Y entonces me dijo de que... Y ya me quedé callada. Y yo dije, aquí hay de dos. Él vino de muy lejos y pues lo primero, literalmente Chad, es que lo primero que quiso hacer al conocerme fue eso, ¿saben? O sea, no fue de que yo le dije vamos a la plaza, no. O sea, de verdad. Entonces yo dije, me acosté. Y... Pues... Pues ya saben, ¿no? Después de eso, él me dijo... Yo estaba... Yo estaba muy mal, Chad. Yo estaba... Me puse a llorar. Estaba muy, muy mal, de verdad. Estaba demasiado mal. Y él me dijo... Y me volteé a ver y me dijo, parece... Parece que te acabo de violar. Así me dijo. Y yo me quedé y dije de que... Yo no quería. O sea, yo lo... Porque, Chad, antes de que nos viéramos, yo le dije muchas veces a él que yo no quería hacer nada con él. Que cuando nos viéramos, yo no quería hacer nada con él. Porque, Chad, yo ni siquiera un beso había dado. Yo ni un beso había dado en mi vida, güey. Entonces yo le dije, yo no quiero hacer nada contigo, le dije. Pero a él le valió y cuando estábamos en el cuarto, pues obviamente, Chad, yo estaba tan manipulada, güey. Fue... Fue algo horrible, güey. Asimismo, comentaría que esto habría pasado durante el 2021. Tiempo después, al parecer, habrían terminado su relación y comentaría que Kendo la bloqueó. Pero quería hablar con él ya que se habría hecho una prueba de embarazo, el cual, según ella, saldría positivo. Me puse muy mal. En Navidad del 2021, me puse muy mal. Estaba tan mal, o sea, me sentía tan mal. Güey, yo soy, yo en ese entonces no tenía nada de conocimiento, ¿sabes? Vomité. Me salió sangre en la nariz. Me desmayé. Dije, güey, yo estoy muy mal. Me hice dos pruebas de embarazo y salieron, salieron positivas. Y yo le dije a él, bueno, como yo lo tenía baneada, como él me tenía baneada, le dije a sus amigos que por favor, le dijeran que hablara conmigo. Que por favor, no me dejara así. Ah, porque saben una cosa, cuando tuvo intimidad conmigo, él me dijo, no le digas a nadie que hicimos nada. Él me dijo, no, no se lo comentas a tu mamá. Entonces, chad, yo no tenía a nadie. Nadie sabía, estaba sola. Yo le dije, por favor, tenemos que hablar, de verdad, te necesito. Tras estas declaraciones, varias personas empezarían a funerar a Kendo, quien horas después prendería el directo respondiendo a las declaraciones que habría dado CEG, mostrando capturas de Discord, audios de un chico y demás a modo de pruebas. Ahora, yendo específicamente al tema que estamos abordando, Kendo mencionaría que ese encuentro que tuvieron en el hotel sería bajo consentimiento. Dice que en el hotel, ¿no? Que yo, que ella sentía mucho miedo, que se quedó callada, que se acostó, ¿no? Que se puso a llorar y que yo, pues que abusé. Tengo que decir, todo fue con consentimiento y en ningún momento le dije que la, como ella me dijo a mí, y en ningún momento la obligué a hacer algo que ella no quería. De hecho, no fue la única vez que hubo intimidad y de hecho, varias veces ella comenzó. Y mira, no, pero que ella nunca tenía planeado hacer eso, que la chingada. Amigo, y no me gusta comentar estas cosas, pero no tengo, amigo, se llevó un juguete sexual, amigo. Se llevó un juguete sexual. Una persona que no quería hacer nada conmigo se lleva un juguete sexual. De hecho, hasta públicamente hacía bromas de que me iba a romper el condón. Ella misma, ella misma, la persona más santa que no quería hacer nada, que no quería tener intimidad conmigo. Ponen así una mujer rompiendo un condón. Ja, ja, ojito, que le rompo el condón a Kendo. O sea, ¿tú crees que una chica que de verdad no piensa en nada de eso se va a poner a ver gente y con sus amigos va a coquetear el medio mundo que esto, que lo otro, que va a traer un juguete al hotel. O sea, que lo traía a la bolsa. Entonces sí, todo fue con consentimiento. Seguidamente, mencionaría que luego de terminada su relación con Sege, ella lo buscaría a través de un amigo a quien le mandaría la prueba de embarazo, pero que ella lo borraría minutos después, a lo que Kendo la expondría de la siguiente manera. 25 de diciembre de 2021 a las 2.19pm. ¿Vale? 2.19pm, 25 de diciembre de 2021 a las 2.19pm. Después de eso, como ver que no le contesté que no le hice caso, ¿no? Ella le manda esto a algún amigo. No mames, Estrae, no mames. ¿No está mi mamá? Estrae, ¿qué voy a hacer? No mames, no mames. Estrae, ¿cómo le voy a decir mamá? No, Estrae, verga, Estrae, Estrae, estoy embarazada. Y muestra esta foto. Lo cual ella procede a borrar. La fecha, 25 del 12 de 2021 a las 19. Ahí está. Borró la imagen de la prueba de embarazo. Estrae consiguió la imagen del embarazo, la descargó y me la pasó. A las 2 de la tarde me dice, Kendo, llevo un mes menstruando. Estaba sangrando. Y si lo puede engullar un poco y todo, no es posible que tenga su periodo y esté embarazado al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente casos y todo donde se sangra, pero ella dice que lleva casi un mes. Y ahora sí, lo de la prueba, ¿no? Aquí dices, Kendo, ahí se ve la prueba. Aquí se ve, Kendo. Ok, ¿están viendo? Ok, espero que se logra ver bien. Si tienes el brillo muy oscuro, no lo vas a notar tanto. Ahí, ya si son buenos viendo, podrán ver como que una línea que debe estar dentro de una cajita allá abajo que sale adentro plasmada en una pantallita, como que sobresale de lo blanco, ¿no? Aquí pone una línea recta y se ve cómo sobresale lo negro. Porque una persona que tiene pruebas de embarazo, que tiene fotos, que mandó y todo, ¿por qué no lo mostraría como yo lo estoy mostrando ahora? Pixelado, se ve cómo pasa y ven como una, miren la flecha de la derecha. Ahí se puede ver que está sobrepuesto la imagen, que lo recortó y lo pegó de acá abajo. Y que está esto aquí, que se sale. Entonces dime ese eje, para terminar, yo te hago las preguntas, porque al parecer todos te creen a ti y al que le tienen que preguntar es a mí. Entonces dime ese eje, ¿dónde está el bebé que tuvimos? ¿Por qué nomás hablaste de que te hiciste dos pruebas de embarazo y que ya? O sea, nomás soltaste ese comentario y que salieron positivas. ¿Dónde está el bebé que tuvimos? Te sabes mi nombre completo, un hijo que tengamos, pum, manutención, pum, demanda de manutención, pum, esto, mi papá, ey, Kendo, ¿Cuándo estuviste nueve meses con el bebé? ¿No hay prueba de tu embarazo? Porque lo falsificaste, falsificaste tu prueba de embarazo. Y para finalizar esta nota, Kendo realizaría un tuit mostrando la prueba de embarazo y las transferencias que le hizo a Sege. Y Sege, por su parte, el 31 de enero, mencionó que iba a realizar un directo con pruebas, pero hasta el momento que se grabó este video, no dio más respuestas. En otras noticias, el día de hoy, QuackyT daría un anuncio importante sobre el QSMP y una plataforma revolucionaria complementaria a ello. Este año, nuestro plan es incluir más creadores, más lenguajes, más comunidades, y más culturas para el QSMP 2024. Queremos descubrir más creadores globales que pueden participar en el QSMP. Queremos saber cuáles creadores que quieran ver en el QSMP. Así que asegúrense de los engancharlos en las respuestas de este tuit. Ya empezamos con nuevas innovaciones para nuestra en-game traducción de in-game. Hemos estado constantemente desarrollando el QSMP en el QSMP.tv A website que permite cualquier comunidad consumir cualquier creador de QSMP regardless de qué lenguaje they're speaking porque el website traduce todo lo que they're saying en real tiempo as well. Esto va a cambiar el espacio de streaming forever y vamos a hacer esto a todos los creadores muy pronto. QSMP va a continuar revolucionando el espacio de creación en 2024. Así que esperamos que todos disfruten en este muy emocionante para el QSMP. Asimismo en este anuncio invitaría personas a que comenten a quienes les gustaría ver próximamente en el QSMP ya que se incluirían más países por lo cual se empezaría a generar un poco la polémica ya que el Milcar comentaría lo siguiente Postularte al QSMP es sinónimo de ser juzgado por todos tus pecados es buenísimo jajajaja Me estoy estallando con los carpetazos boludos que pega Me están citando los pelotudos pensando que los bardié y que tengo miedo de postularme Péguenme carpetazo pero por sobre todas las cosas las series de Minecraft Role me embolan así que carita riéndose Se toman el tiempo para buscar tu pasado si está muy cabrón eso carita riéndose Me fascina son futuros detectives jajajs Básicamente comentaría en el QSMP Tal vez haya más al respecto que lo abordaremos en un próximo video Ahora vamos con la última noticia Un poco de contexto es que Natalan compartiría un meme en el cual se vería Herobrine con Taylor Swift Seguidamente pasaría que muchas personas lo empezarían a funar mientras él estaba en directo a lo cual esta fue su reacción Que dice Es importante Creo que mucha gente le sentó mal el último meme que subiste Vi 35 comentarios pero he tenido funas con miles de comentarios así que quizá por eso no la sentí pesada y no me gusta declararte nada pero creo que estaría bien si escuchas y aclara la situación Por un meme Pero están feos los comentarios Ah sí Hay como 200 citas loco pero es que a mí no se me hace tanto o sea no creo que sea una funa yo no creo que esto sea una funa no sé si se categorice una Dice Creo que el pedo es que hicieron porno con Taylor Swift con una IA y pues pensarán que tu meme también está hecho con IA o algo así Básicamente el meme tenía un trasfondo por un tema con Taylor Swift por el cual las Swifties de diversas partes del mundo empezarían a fundar a Natalan tildándolo de machista que sexualiza a la mujer y mucho más a lo cual Natalan pediría perdón lo siento lo siento por el meme que publiqué antes me dio risa el aerobrine no sé si tenga algún trasfondo no quise ofender a ninguna persona con él la neta me robé el meme no quería ofender a nadie XD el meme está sexualizando a una mujer literalmente hace alusión a una mamada esos memes en 2024 ya no dan risa no es humor y hay muchas mujeres aquí que se han quejado por eso aparte de por lo de Taylor que entiendo que no sabías que habían usado la IA para sexualizarla realmente entiendo lo que dices pero como dije me dio risa aerobrine ya me explicaron lo de la IA no sabía así mismo en su directo pediría disculpas de la siguiente manera y aclararía porque publicó ese meme les pido una disculpa si alguno de ustedes se ofendió vale nuevamente repito no sabía el contexto miren a día de hoy no sé si sí pasó algo con Taylor Swift o no vale ¿por qué? porque no me gusta su música no la escucho la única canción que me sé es la de a mí no me importó Taylor Swift en el meme me importó Herobrine y lo diferente que se veía la persona a Herobrine solo porque tenía los ojos blancos irá compartí el meme se lo robé a Bifrog y ya está pero si alguno de ustedes se ofendió solo te quiero pedir una disculpa y decirte que no fue a propósito vale no tengo nada en contra de tu artista y tampoco tengo nada en contra de las mujeres yo no me considero machista ni me considero que salizó a la mujer mi error fue robar un meme y no saber el contexto de Taylor Swift habiendo dicho esto reitero mi vuelvo a hacer énfasis en disculpas finalmente mencionaría que nunca pensó que sería afundado por un meme y esto último me sorprendo me sorprendo porque a ver no soy malo pues no soy una persona hasta donde yo sé mala pero viendo el internet y todo eso hasta si me hacen creer que soy misógino gente está medio surreal en serio ni en mis sueños más locos creí que me fueran a afundar por un meme así pero tienen razón en parte quizás si hubiera sabido el contexto y bueno amigos sin más nos vemos vamos